Esto es correcto, se trata de un personal de salud, de sexo femenino, profesión enfermera, tiene 40 años. Ella había tenido su primera infección en el mes de marzo del 31, había tenido su PCR positivo, había tenido síntomas respiratorios altos, una infección que había sido sintomática leve, sin requerir internación ni oxígeno. En el mes de mayo se le había hecho controles con PCR negativa, que se hacía en ese momento según protocolo, y dosaje de anticuerpos positivos, había logrado resolver la infección y generar inmunidad. Y posteriormente el 12 de septiembre, en contexto de un contagio en la comunidad, nuevamente inicia con síntomas respiratorios altos, se hace una PCR que informa ser nuevamente positiva. Así que en ese momento nosotros habíamos confirmado la reinfección por tratarse de un segundo caso más de 5 meses después de la anterior. En este momento se está haciendo la secuenciación genética, tanto de la primera muestra como de la última. Encima, en las próximas semanas tendremos más información. Pensando en este caso puntual, ¿cómo impactó la primera vez en su salud y cómo fue la segunda? ¿Si fue más leve? ¿Si hubo cambios? El segundo proceso infeccioso que ella cursó fue similar al primero, fue más leve en cuanto a los síntomas y la duración de los mismos, con congestión nasal, dolor de garganta, cefalea, febrícula, pérdida de gusto y olfato, pero tampoco presentó ninguna evolución hacia neumonía, ni presentó tampoco otros criterios de gravedad, y cuando se hizo la medición de los ciclados de la PCR que infiere la carga viral, esta información va a ser baja. ¿Esto viene a confirmar algo que se creía en un primer momento, que una vez que alguien cursaba, justamente la enfermedad tenía algún tipo de inmunidad? En ese momento está muy en discusión todo lo que es la inmunidad en torno al COVID-19, si es que uno queda con una inmunidad duradera, si la inmunidad es por anticuerpos, o es celular mediada por células T, es uno de los motivos de debate en este momento en el mundo científico. Todavía no hay suficientes evidencias para apoyar una o la otra, y sobre esa misma base también están en discusión los mecanismos de las vacunas. Los estudios son los habituales de cualquier paciente con coronavirus, dirigidos hacia los síntomas que había tenido, radiografía de tórax, electrocardiograma, ecografía cardíaca, laboratorio completo de sangre, justamente para tratar de identificar si alguno de los órganos que nosotros ya sabemos por las últimas evidencias que pueden llegar a inflamarse, han quedado con alguna clase de alteración en cuanto a su función, tiroides, riñón, corazón, páncreas.